Eso de arriba es el insecto. Ah, y ahora le das con eso aquí. Esta operación se llama Tacuñar. Tacuñar. No me tapas, no me tapas. Se llama Tacuñar, se llama Tacuñar porque se hace... No, así, se hace con el tacón. Porque lo hace el cuñao. Se hace con el tacón del cuñao. Por eso se llama Tacuñar, eh. El tacón del cuñao. Pero le decías tú a cuñao, que no tiene ni puta idea para otra cosa. Queda inaugurada esta planta, maestro. A ver, hay que ponerle... Un cartelito. Un cartelito. Que esto es lo de Aurelio. Un maestro. Hay que ponerle la de Aurelio. A ver, por ahí. Aurelio. Un maestro, un maestro. A ver, que... Andrés, Andrés, Andrés. Que la calavera trabaje para ti. Eso quiere decir. Que vayas de arriba a abajo. No, que la calavera trabaje para ti. Maestro. Y tú estás bien. Un maestro. A ver, te pones aquí. Sin empujar mucho. Que la gravedad trabaje para ti. Vale. Es parte... Otra vez. A mi el miedo es que tú aciertas perfectamente en el agujero. Pero yo... Un metro o así. O así. Yo sé que coja las piernas, Aurelio. Ay, lánzalo. No sabes si el estimado de tu decimal es un metro y luego así. ¿Y está el pie? ¿Y tú está el pie? 6,5. Vale, que está bien. ¿Y tú está el pie? Esto es mi polla. Fernando, cuidado con el dedo. Ábreme un poco más de pies. ¿Qué es eso? ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Qué, qué suavidad! ¡Lanza, macho! Son nuevas medidas. ¡Qué, qué, qué delicadeza! Son 90 centímetros. Luego está el por ahí, pone que son 85. ¡Lanza, maestro, bata! ¿Cuántos manos? ¿Cuántos botes? ¡Ah, eso es! ¿En qué quedamos? Más arriba y apretar mejor. Más arriba y apretar mejor. ¡Aurelio, aurelio! ¡Que te está olvidando meter allá, eh! ¡Que te está olvidando meter allá, Aurelio! ¡Ya lo siento, veo! No, 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 que la mete bien, que la mete bien. Mira, mira, con la mete simple. ¿Te has quitado con la mete simple? Vamos a ver que hay que estar joven, eh. Ha ido mal, ha ido un poco... Es que hay que darle a un bura para que respire. A ver, te queda un poco de holgura. Está torcido, eh. Métesela. Mira, mira, mira. No, no, que la... Que la mete bien. ¡Otra vez! ¡Pinchazo, pinchazo! ¡Abrete el tirón, Aurelio! ¡Abrete el tirón! ¡Abrete el tirón! ¡Pinchazo el tirón! ¡Cuidado con el tirón! ¡Que te voy a hacer que se perdió el pute, eh! ¡Eh! ¡Pinchazo el tirón! ¡Se me cagó el pute! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrete el tirón de pieza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado con el... Cuidado con el... ...del pie! ¡Puede que la dejas caer! ¡Hasta la un poco! ¡Pero es que entonces no a cierto! ¡Qué suavidad tiene mi cabeza! ¡Ahhh! 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 ¡Entra a matar! ¡Hasta las puñaduras! ¡Ahhh! ¡Hasta los gavilanes! A ver si no lo saco después ¡Más! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Venga! ¡Ahora ya! ¡Venga! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eta cuñada! Sí, ahí, sí, ahí. Se lo dAle ¡sín miedo, sin miedo y sin rubor! No, coño ahí, si lo aparto... ¡No lo aparte, no lo aparte, no lo aparte! No he calado del sitio, que está muy bien. ¡Ay, vale! ¡Es que no cuando se os mira a vuestra madre! ¡Buah! ¡No, no, que está te acuñando de cojones, eh! ¡Ay, ay, ay! Con dos cojones, Aurelio... Que está te acuñando... ¡Sí, compañeros! ¡Compañeros de comisiones! ¡Línea, cepa plantada! ¡Hala, saluda! ¡Salud, Auralio! ¡Venga!